No bailas, yo no creía nuestro amor Es amor para mí, más que lo que me encanta es ¿Pueden bailar allá? ¿A quién lo está votando? ¡De basura! Yo le digo, ¿pueden bailar por allá? Yo le digo, ¿pueden bailar por allá? ¡Oye! ¡No te veo más prisa! ¡Me vengo para acá y se viene! Señor fotógrafo, no lo debo contratado. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Si no quiere, vayársela a mí! ...de paso en memoria aquel viejo hotel del recuerdo del día que pensé que ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Aquí es nuestro hogar! ¡Tú te quedamos alto y todo el mundo! ¡Tú te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas. ¡Tú te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas. ¡Tú te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas. ¡Tú te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas. Gracias.